El chocolate blanco, el queso de untar, tres galletitas de avena y cuatro huevos que vamos a montar bien, bien, bien. Luego acompañaremos con frutitas, frutos rojos y un poquito de azúcar glas. Y los moldes los tienes ya con el papelito para que... Eso es, ahí ando cortando y forrando, los moldes son individuales y porque yo creo que este tipo de tartas van muy bien en molde individual. Vamos a fundir el chocolate, pero al baño María. Este sistema está fantástico. Bueno, pues yo voy a montar los huevos, voy a poner el trapo aquí para que no suene mucho. Eso es. A evitar ruidos fuera de lo normal. Y a ver, ¿qué más cosas tengo que decir? El horno lo tenemos caliente ya en marcha porque lo necesitamos a 220 grados y esto tardará en el horno, pues, unos 15 minutos. Vale, pues voy montando los huevos. Vete montando. Metemos ahí dentro. Ahí. ¿Qué tal vas, Carlos? Esto lo tengo. Eso está, ¿no? Es una maravilla eso de estas batidoras. Bueno, pues yo ya tengo el chocolate totalmente fundido. El queso, importante, siempre fuera de la nevera. Mezclar al chocolate fundido, mezclar el queso. Sí, sí, pero que esté fuera de la nevera. Sí, que no esté frío. Eso es. Y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser mezclar. Las galletas. Las galletas. Ahí. Le damos un meneo. Mezclar con... Espera, ¿eh? Un poquito. Mirad cómo quedan cuatro huevos montados. Mirad, ¿eh? Qué hermosura, ¿eh? Sí, por eso he dicho que esto es como un soufflé. La única harina que van a tener van a ser la de las galletas. Entonces ahora aprovechamos bien, bien todo. Esto yo sé que más de uno lo va a intentar. Y le va a salir. Sí, sí. Y le va a salir. Y va a triunfar. Entonces ahora con un cazo o con una manga removemos bien para cogerlo del fondo, que es lo que pesa, y vamos a poner. Lo acerco un poquito. Ahí, vale. Lo acerco aquí para que menos problema. Así. Sí, eso es. Empezamos con un cacillo por cada lado. Ahí. Ahí. Eso es. Adentro. Cerramos un cuarto de hora y lo podemos comer temprano o frío. 15 minutos no van a ninguna parte. Ya ves. Quitándole siempre el papel, ¿verdad? Sí, sí. Ahí. Eso, lo que tú has dicho, han bajado, pero está precioso. Eso es. Están bonitos. Muy bonito. Son ligeros. Y ahora pues le vamos a poner un toquecito. Ahí. Y azúcar glas. Y azúcar glas. Unos frutitos rojos. Ah, le vas a rayar, ¿eh? Sí. Y el chocolate que nos hemos aguantado para no comerlo, lo ponemos aquí, ahí. ¡Los frutitos rojos. Gracias por ver el video.